Esto es lo que se dice. Se dice que el que sigue buscando desesperadamente la protección de la justicia federal, para no ser aprendido por las autoridades judiciales del Estado, es el exoficial mayor del anterior gobierno estatal, Martiniano Vega Orozco. El funcionario se sabe que está por demás embarrado en actos de corrupción cometidos en el sexenio pasado. Se dice que por andar distraída pensando en la aún lejana elección 2024, la secretaria de Desarrollo Social de Hidalgo, Cimeo Elbera Bautista, no pudo responder la pregunta que le hizo un ciudadano sobre el porcentaje de personas que no tienen acceso a la alimentación de calidad. Durante el foro Los Retos del Desarrollo Social para el Bienestar en Hidalgo, la funcionaria trató de encontrar el dato en un acordeón que le hicieron sus asistentes, pero no más no lo halló. Aunque sí domine el área que le corresponde, sabría que 28.5% de la población tiene carencia de acceso a la alimentación nutritiva y de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!